Mi piel, escucharme a ti, de lejos y de cerca, nuestra es hasta aquí. Llevo tu camiseta a pegar la corazón, los días de tu huela son todo lo que soy. Y a las estrellas, mi piel, escucharme a ti, de lejos y de cerca, nuestra es hasta aquí. Madrid, 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 a la Madrid, y nada más, y nada más, a la Madrid. Gracias. 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 Gracias.